Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y estoy viendo aquí las noticias del día, por lo menos del día que estoy grabando, ¿verdad? Y viene por aquí una noticia que te voy a compartir, déjame compartirte pantalla, que fallece el hijo mayor del famoso Che Guevara, ¿no? Y bueno, me traen muchos sentimientos encontrados. Yo no soy historiador, tampoco soy fan del Che, tampoco estoy en contra, pero cuando yo estudié la preparatoria en la Universidad de Guadalajara en los años ochentas, ahí nos habían tratado de meter algo de ideas de socialismo y en aquel tiempo nos dijeron pues que Fidel Castro había convencido al Che Guevara, ¿no? De ayudarle por allá y que se fueron a hacer, digamos, la revolución cubana, pero que después lo traicionó y lo mató, o por lo menos eso es lo que yo tenía entendido. Y aquí estoy viendo que pues el Che resulta que se casó con una cubana, tuvo tres hijos y entonces supongo que sus hijos se quedaron a vivir allá en Cuba, donde mandó Fidel, ¿no? Entonces eso me explota un poquito la cabeza, tal vez estoy mal informado. Pero bueno, más allá de esta confusión que me provocó aquí según la jornada, dice, falleció Camilo Guevara March. Y acá dice, Camilo Guevara March, hijo del guerrillero argentino Ernesto Che Guevara y la cubana Aleida March, falleció ayer a la edad de 60 años. Dice, confirmó el presidente de Cuba, o sea, el presidente de Cuba es el que sale a decir que falleció el hijo más grande del Che Guevara, Miguel Díaz. Dice, Guevara estaba de visita en Caracas, otro país, digamos, relativamente socialista, este, cuando murió a consecuencia de un tromboembolismo, o sea, le dio un trombo pulmonar que derivó en un infarto, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Si tú no lo conoces, acá en otra fuente, en CNN, en CNN, en español, también tienen la noticia. Muere Camilo Guevara, hijo del Che Guevara, informó el presidente de Cuba, ¿no? Y pues así se veía aproximadamente a los 60 años y parece que tiene una escuela en Cuba que para preservar la historia y los valores de su padre, ¿no? Bueno, hasta aquí dejo la noticia para los medios oficiales, lo que es YouTube, Facebook, Spotify, etcétera, etcétera. Voy a continuar con comentarios, pero en otro canal, porque acá me caería la censura, ¿no? Con lo que viene a continuación. Entonces, bueno, la noticia es, muere Camilo Guevara, hijo del Che Guevara, y de los medios oficiales, incluyendo las redes sociales en Internet. Aquí me despido, pero si quieres escuchar mis comentarios, fíjate en la descripción y ahí viene la liga para que veas el video o el audio completo.